Hoy fue día de movilizaciones en Bogotá, grupos de ciudadanos se desplazaron en horas de la tarde desde distintos puntos de la ciudad y a esta hora se concentran en la Plaza de Bolívar en señal de respaldo al alcalde Gustavo Petro. Yarit Muñoz, ¿cómo transcurre la jornada? Jorge Alfredo, buenas noches. A esta hora miles de personas llenan la Plaza de Bolívar luego de estas manifestaciones que arrancaron de 12 puntos distintos de la ciudad y a esta hora sigue ingresando gente aquí a la Plaza de Bolívar. Hace cinco minutos el alcalde mayor de Bogotá salió al balcón desde donde dará su tercer saludo a la multitud que lo respalda con esta manifestación. En el siguiente informe un resumen de lo que fue esta jornada. Desde 12 puntos de la ciudad se convocaron los recorridos a través de las calles capitalinas que tomaron rumbo hacia la Plaza de Bolívar. ¡Por qué son los recorridos de la democracia! Miles de personas convocadas por el alcalde Gustavo Petro acudieron con su mensaje. Reclamando que el voto del ciudadano se respete. Artistas, activistas, simpatizantes y defensores de derechos humanos aprovecharon para simbolizar con lápidas, muñecos de año viejo y hasta túnicas su malestar por lo que consideran una burla a la democracia. Hoy voy a ratificarme mi decisión. Es una decisión en derecho y así se debe mantener. Con este es el quinto día de protestas en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Ser participativo a reclamación de un derecho como ciudadanos, como personas y también a un programa que se llama Basura Cedo. Durante toda la noche se tienen previstas presentaciones artísticas en tarima y una vigilia que han denominado por la paz y la democracia. Son colectivos culturales, grupos políticos, activistas de derechos humanos los que a esta hora se congregan y llenan la plaza atendiendo a esta convocatoria que hizo el miércoles pasado el alcalde mayor de Bogotá, quien acompañado de la Guardia Indígena dará sus palabras en unos minutos. Ese es el reporte en vivo desde la Plaza de Bolívar de Bogotá. Yaris Muñoz, Noticias Caracol.